hola cómo te va estoy acá en este vídeo para contarte que dentro de poquito voy a estar estrenando una conferencia que se grabó de forma presencial hace un tiempo ya que tuve la oportunidad de trabajar durante tres años para nike realizando como freelance partes de los calzados y en algunas ocasiones hasta el calzado completo en 3d utilizando principalmente como técnica de escaneo la fotogrametría y combinándolo con escultura digital con texturizado en substance painter desarrollo de materiales e iluminación en key shot y eventualmente una adaptación para webgl puntualmente en la plataforma de sketchfab el CEO y cofundador de sketchfab me contactó y me contrató para realizar una nueva adaptación de uno de estos calzados de nike de forma que ellos pudieran utilizarlo en demostraciones para mostrar una tecnología de presentación interactiva en donde a los modelos se les pueden cambiar los materiales las texturas hacer que se despiesen y ese tipo de cuestiones interactivas y con mucha suerte ese mismo trabajo se utilizó después en una charla de chronos group cronos group son los creadores de open gl open cl web gl etc varias de las tecnologías que nos permiten ver los gráficos en las computadoras y mi trabajo se vio en una charla de cronos group como ejemplo de implementación de modelos 3d en webgl en esta conferencia en esta charla lo que te voy a estar contando no es sólo mi trabajo para nike te voy a estar explicando cuál fue todo mi recorrido de investigación y de experimentación mis errores te voy a contar algunos atajos algunos secretitos que fui aprendiendo a lo largo de los años mientras experimentaba de cómo realizar fotogrametría por supuesto no hice únicamente trabajos para nike con fotogrametría pero creo que es el más destacado y esta charla cuando la di en vivo reunió a más de 200 personas en un auditorio creo que les puede interesar y les puede servir sobre todo para los que recién empiezan y dice no voy a ver fotogrametría que hago en la fotogrametría hago este curso acá otro curso por allá y que después resulta que esos cursos son cursos súper introductorios donde sólo ven como capturar un pedazo de tronco los dejo acá porque tengo que terminar de subir los vídeos armar las placas y toda esa historia pero dentro de muy poquito van a empezar a estar disponibles los avisos del estreno de cada vídeo la conferencia en sí dura dos horas pero hice una encuesta y la verdad que la mayoría prefirió que lo estrene en cuatro partes y que esté presente en la sala de chat durante los cuatro estrenos si estás pasando de casualidad por acá y todavía no te suscribiste suscribite habilita la campanita mandarle todas las notificaciones para enterarte cuando se estrena esta conferencia y de paso date una vuelta por el canal para ver todos los tutoriales de 3d con los cuales vas a poder aprender un montón te espero en los estrenos para poder interactuar en la sala de chat chau chau